Bueno si mi gente ahora mismo estoy aquí en la casa de D.I. Gaby Produciendo mis... Mis cositas Te voy a poner mas o menos como suena, ponme eso yo a viajar a todo volumen Principio, principio, principio Estamos en vivo aquí Ven los camajanes verdaderos Dicen A ver como suena Aquella noche yo Porque te me dijo un baile Un baile, un baile Aquella noche yo Porque te me dijo un baile Un baile, un baile De que me lavaste yo como un baile Una puta que esta dura Eres una puta que te pague de pechaca Si la pierna como se mueve el tuba Es locura que parece una guinata Pero en la que me matan Pero aquella noche yo te agranero León, tu sabes que conmigo no juego Tu sabes que conmigo no juego Pero en la que me matan Pero aquella noche yo te di venernos Venernos Aquella noche yo Porque te me dijo un baile Un baile, un baile Un baile Oh Aquella noche yo Porque te me dijo un baile Un baile, un baile Que me lavaste un dios como como hay neve